Si usted sufre de dolores articulares, sea de los dedos, de las manos o de los pies, la rodilla, aquí le tengo tres recetas poderosas para tratar los dolores articulares. Vamos a empezar de inmediato. Sean todos bienvenidos a Remedios Caseros Siglo XXI. Tenemos tres recetas naturales para tratar el dolor articular. La inflamación de una rodilla por desgaste de la articulación. También si experimenta dolor de los dedos, de las manos y de los pies. Casi siempre nos obligan a tener que recorrer a un fármaco para aliviar dicha molestia. Pero gracias a muchos remedios naturales como estos que les voy a preparar hoy, van a ser tres recetas. Una de cola de caballo, de romero y de jengibre con miel. Eso nos ayuda que en casa podemos aliviar todos esos síntomas. Y no olviden que su doctor es lo principal. Sigan sus recetas, sigan los consejos de su médico. Así que vamos a preparar estas tres recetas de Remedios Caseros Naturales. Los tres son antiinflamatorios. Va a ser una de romero, la otra de jengibre y la otra de cola de caballo. Vamos a hacer primero la de romero. Para hacer esta infusión vamos a necesitar más o menos dos ramitas de romero, como están aquí, que están pegadas. La vamos a separar del tallo, la vamos a arrepiar y vamos a poner a hervir dos vasos de agua. Cuando el agua esté en ebullición, lo vamos a poner a hervir. Bajamos el fuego a fuego lento por 20 minutos. Luego vamos a apagar el fuego y lo vamos a dejar reposar por cinco minutos. Después de los cinco minutos, va a estar caliente todavía. Lo que ustedes van a hacer es que van a tomar ese té recomendable media hora antes de desayuno en la mañana y otra taza en las noches. Aquí les voy a mostrar. El romero ya está. Debe estar bien limpio, bien lavado. Exactamente esas dos ramitas. Usted calcula en dos cucharadas. Ya el agua está en ebullición. Vamos a ponerlo a hervir por 20 minutos. Aquí están los vasos de agua. Vamos a... Ahora a introducir el romero. Lo vamos a dejar. Ahora bajamos, tapamos. Y bajamos el fuego. Vamos a proceder A seguir con las siguientes recetas En lo que el té de romero está listo Lo estamos hirviendo Lo que vamos a hacer es el de cola de caballo La cola de caballo Es Muy buena Para todos estos Dolores articulares Se considera Uno de los mejores Inflamatorios naturales La preparación va a ser Vamos a poner a hervir también Dos tazas de agua Se agrega Un puñado De cola de caballo En esta ocasión En este té Solamente 10 minutos Porque la cola de caballo Suelta más rápido Sus propiedades Así que Solamente 10 minutos Hirviendo Apagamos el fuego Y lo dejamos reposar Por 5 minutos Y no tomamos Una taza de té De cola de caballo Preferiblemente En la mañana Cuando está en ayunas Por lo menos media hora Antes de comer nada Y luego Lo repite en la noche Si lo hace Antes de ir a dormir Por las noches Es mejor Para que tenga idea Lo que es un puñado Más o menos Le estoy mostrando En mi mano No demasiado Eso viene siendo Si la muele Porque está seca Esta cola de caballo Está seca Si la consigue fresca Mucho mejor Pero esto viene siendo Dos cucharadas Después de molida Recuerden que En todo En las tres recetas Se debe colar Al final Ya cuando Vaya Hasta el listo Va a poner una taza Para tomarlo Siempre tómenlo caliente Así que vamos a ir Con la siguiente receta Que es el jengibre Y la miel Vamos a decirle Como preparar Esta infusión De jengibre Y miel El jengibre Es una de las raíces Considerada Mejor Para Para los dolores Articulares También es Un antiinflamatorio Natural Por excelencia Lo que vamos a hacer Es Que vamos A poner a hervir Una taza de agua Y agregamos Vamos a cortar Un trocito Más o menos así Que de dos cucharadas Lo vamos a pelar bien Que esté bien lavado Lo cortamos Y lo cortamos Un trocito pequeño Todos sabemos Hacer eso Que de más o menos Dos cucharadas de sopa No de la cuchara pequeña Sino más o menos Regular Este Este té También el jengibre Lo van a poner a hervir Por solamente Diez minutos Lo dejan Reposar Por cinco minutos Que va a estar caliente Todavía Lo dejan tapado Y luego agregan Dos cucharadas De miel Eso lo van a tomar Preferiblemente Como le dije En ayunas Por la mañana Dos veces al día También Recuerden que la miel También es un buen Antiinflamatorio Ya aquí tenemos El resultado final Aquí está el té Listo Así que Si le gustó Este video Si le sirve De algo O te piensa Que Que puede sanar Sus dolores Articulares Y conoce Una persona Que tenga El mismo Problema Compártalo No olviden Suscribirse Al canal Esto ha sido Todo por hoy Que el señor Me lo bendiga Hoy, mañana Y siempre Adiós Hasta el próximo Video